Los semáforos del sector de Brasilia volverán a funcionar de manera correcta hasta dentro de nueve días, aunque es una vía muy transitada con varias salidas y entradas y con un paso peatonal. Así lo confirmó la unidad de semáforos y también la Policía de Tránsito del Cantón. Si Dios quiere, de acuerdo al Centro de Control de Tránsito, en los reportes que hemos hecho el día de ayer y hoy, la última noticia que tuvimos fue que a partir del 21, si Dios lo permite, van a enviar una cuadrilla para verificar no solo ese semáforo, sino también el que tenemos en los semáforos, el problema de la luz verde en el sentido de San José Pérez de León. Igualmente, esa grada familia, ese semáforo que se está conectando o activando solo. Todo se debe a un tema de orden que tienen los equipos que atienden este tipo de situaciones en todo el país. Tienen los semáforos de todo el país para arreglar o instalar semáforos en zonas fuera de la gran área metropolitana, hay que programar giras, en este caso para la zona de Pérez de León y el sur. Por estos días, la Policía de Tránsito está realizando controles para evitar cualquier situación en este punto tan transitado, principalmente en horas pico. Básicamente, desde ayer comenzamos en las horas pico, principalmente hemos ido a hacer inspecciones. Ayer se estuvo regulando temprano, en el mismo momento, como a las 11 del día que se presentó la situación, hubo un personal de nosotros ahí en la hora de regulación. Posteriormente hicimos un monitoreo, inclusive pasamos por ahí entre las 4 y media, 5 y media, viendo la situación, más bien fue favorable el tránsito para los usuarios, no hubo presas. Y mantenemos igual monitoreo ante alguna situación que veamos de peligrosidad, estaremos interviniendo inmediatamente. Aunque los semáforos tienen muchas horas sin funcionar de manera correcta, los incidentes en este sector no han incrementado. No hemos tenido por lo menos ningún reporte de lo que llevamos. Los oficiales igualmente han hecho rondas aleatorias ahí en el lugar, pero no se ha suscitado ninguna situación que lamentar, gracias a Dios. Mucha precaución si usted circula por este sector. Máximo ahora con la presencia de fuertes lluvias.